La historia comienza con un adolescente quien se despierta y se prepara para ir a la escuela. Caminando por su casa se da cuenta de que algo anda mal. No hay desayuno y el grifo seguía abierto. Tampoco puede encontrar a su madre y las cosas están fuera de lugar. Mientras el muchacho llama a su madre, nadie responde. Pero cuando da unos pasos se encuentra las pertenencias de su madre, como su ropa en el suelo. El chico está asustado y decide dejarle una nota a su madre antes de irse a la escuela. En su camino se encuentra un collar de perro tirado en la acera. Algo no anda bien. Al mirar a los costados, el chico nota que la ciudad está muy silenciosa dado el horario que era. Hasta que finalmente encuentra signos de vida, lo que le hace sentir un poco mejor. Mientras se aleja a todos, los que están detrás del muchacho se convierten en cenizas. Al llegar a la escuela, se encuentra con su novia. Pero en ese momento ocurre un fenómeno extraño en donde todas las personas que se encuentran alrededor del niño comienzan a desaparecer en el aire. Y es el chico quien queda de pie. Por la noche vemos a Wolverine entrando por una cueva y encendiendo un fósforo. Dentro de la cueva nota como hay basura de McDonald's. Resulta que el niño que vimos anteriormente se ocultó aquí y le dice a Logan que se largue o de lo contrario morirá. Wolverine dice que no y le pasa una cerveza al muchacho diciéndole que él es Wolverine, el mutante de fama mundial. Y le asegura que sus poderes no le afectarán debido a su factor curativo. Wolverine continúa diciéndole que Charles Xavier lo envió a buscar un mutante, por lo que aquí el niño se da cuenta de su origen y de sus poderes. Este último tiene remordimiento ya que mató a mucha gente, incluyendo a sus padres, porque no puede controlar su habilidad y comienza a llorar. También le pregunta a Logan, ¿a cuántos mató? Logan responde que fueron 265, pero podrían ser más. Wolverine le explica que al llegar a la pubertad despertó su mutación, que consiste en irradiar una especie de toxinas o venenos similares a ácidos, matando a todos a su alrededor. Afectando solamente el tejido orgánico, el niño le dice que no podrá vivir con esta clase de poder. Logan está de acuerdo, el muchacho se da cuenta de su destino, por lo que comienza a contarle a Wolverine sus sueños, secretos y metas que no podrá cumplir en su vida. Finalmente Wolverine le responde que nadie sabrá que el niño ocasionó tanta muerte y que en su lugar dirán a los medios que fue una especie de fuga química. Al terminar, Logan le pide al muchacho que termine su cerveza. El chico responde que solo lo haga y vemos como de la cueva solo sale Wolverine.